Buenas tardes a todos, siento las 14 horas con 54 minutos, el día lunes 6 de octubre de 2020 vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Administración de Agua Computable y Saneamiento por lo que voy a pedir al doctor Héctor Medina si nos hace el favor de hacer un registro de asistencia y me resuelve el plan. Comercio, no restantes, ciudadano Jutano de Jesús, no, presente, ciudadano Ecoslina Rodríguez, presente, ciudadano José Antonio Casillas Peña, presente, ciudadano Luto Segundo de la Torre Hernández, presente, ciudadano Miguel Arcozales, presente, ciudadano José Antonio Pescaro González, ciudadano María del Carmen Villegos de la Mora, presente. Le recomiendo, señor Presidente de la Comisión, que estamos, como tú, 6 de 7, por favor, gracias a la declaración. Muy bien, muchas gracias, le pido, por favor, si pasamos al punto número 2, que es propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Es propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. El punto número 3, asunto relacionado con el reconocimiento del pago de puestas de incorporación a la infraestructura de agua potable, el plantarillado que es alineamiento del predio ubicado en la calle, en las palmas 970, en la columna de los solos 3. Punto número 4, punto número 4, punto número 5, por favor. ¿Están de acuerdo de los trabajadores del día, a favor de levantarse su mano? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues, este, tomamos al punto número 3. Sí, este, muy bien. Repito, asunto relacionado con el reconocimiento del pago de puestas de incorporación a la infraestructura de agua potable, alcantarillado, diseñamiento del predio ubicado en la calle, en las palmas 970, en la columna de los solos 3. Muchas gracias. Bien, este, este asunto nos lleva por parte de la, de la Hacienda y Desarrollo Municipal, entonces, obviamente, pues, nos llega la comisión para que nosotros lo revisemos, y si lo tenemos a bien, lo apropiado es turnarlo a, directamente, al organismo desinformizado de agua y saneamiento, a Pastepa, o, en su caso, a Hacienda, que es el, el, el encargado de los fondos y presupuestos de este municipio, ¿no? Entonces, pero, finalmente, pues, ellos, el licenciado Salvador Hernández Cedillo, el regalo de Hacienda y Desarrollo Municipal, nos lo hacen primero llegar nosotros, para que nosotros leamos sin onda con esto, ¿no? Entonces, primero, les voy a, eh, comentar que, donde llega esta solicitud, de parte del Torcentaje de Solera, pues, eh, yo mando un oficio al ingeniero Artemio César Casillas, director de Agustinamiento del TEPA, y él nos responde, eh, de un oficio, diciéndonos que el, el oficio que le llega el 12 de junio, el presente año, donde le estamos solicitando el reconocimiento del pago de, de esta, de este asunto, nos dice que los pagos realizados por esta persona se dieron el día primero de febrero de 2005, pero, no fueron ingresadas en el, en las arcas del organismo, entrando directamente a, al ayuntamiento, a, a los fondos, eh, del ayuntamiento en curso. Entonces, nos dice que, por tal motivo, él no puede reconocer ese pago, y no lo, no lo, no lo puede, él no lo puede emitir, ¿no? Entonces, eh, él nos dice que, lo chequemos obviamente nuestra comisión, y que, eh, ustedes lo recomiendan, que lo turnemos a la presidenta, en su caso, pues sería así, si, esta es la oficción, se los denciono y se los dejo para que ustedes lo conocen, ¿no? Y nos hace, una copia, nos entreguen una copia, de dichos pagos, ¿sí? Que en su momento, Hacienda, cuando nos hace llegar la petición, este, nos dice, nos dice que, eh, él tiene una copia, eh, de estos pagos, ¿no? Dice, aprovecho, solicito que su comisión de agua potable y sanimiento, reconozca el paro de cuotas de incorporación de la infraestructura de agua potable al cantarillero y sanimiento, del proyecto ubicado en la calle Las Palmas, número 70, en la colonia Los Auxes, del cual, según la corrección del sistema, porque en su momento se llamaba Sistema Municipal de Agua Potable de Tepatitlán y Morelos, entonces no era un organismo, por eso un ingeniero artémico, dice, pues yo no puedo reconocerlo, porque no era un organismo, ¿sí? Era el Sistema Municipal de Agua que pertenecía al Ayuntamiento. Entonces, aquí están las copias de esos pagos, aquí vienen todos los recibos, los pagarés, ¿no? Sí, entonces, entonces me voy a pacientar para que me chequen. ¿Y por qué en su momento no se dio desde el inicio cuando hizo el entendimiento y su pago? Sí, pues esa es una buena pregunta que no tenemos la información, ¿eh? Como en ese momento el sistema municipal de Agua Potable no existía el organismo, no estaba descentralizado, entonces, pues, ni tengo el dato quién era el director de esa área en ese momento, entonces, pues, desconocemos, simplemente, el señoría nos dice que reconozcamos este pago y que lo veamos en la comisión, pero yo dije, bueno, primero tengo que saber el punto de vista de este pago y Antemio me contestó de esa manera, dice, yo desconozco, pero nosotros no tenemos nada que ver porque no se hizo el organismo, o sea, el señor nunca entró con nosotros y no puedo reconocerlo. Al que quiera le he preguntar, no sé si lo sabe, pero que no, esto es de, de 2005, de 2015 años, ya existían los vehículos no existían, por eso es que entraban aquí en la parte de la escuela, de hecho, ya van varios casos, por eso lo podemos pensar, ya no podían entrar en el centro, pero no existían, así es, dependían del gobierno municipales totalmente a Agua Potable, y de hecho aquí me entregan así en resumen, pues, a Sacomoni, el número de folio, el número de los recibos, la fecha y pues la cantidad, que son 500, perdón, son, bueno, aquí están, unos en 500, uno, otros en 2000, otros en 1200, otro en 1200, otro en 1200, otro en 6101. ¿Todo eso para desconectarse? Ya está bien. Sí. ¿Todo eso pagó? Pero, ¿esas todo lo pagó para que le dieran el servicio de conexión? Y no lo tuvo. Y no lo tuvo. Pues que difícil. Entonces, hasta el bar te dice, pues yo no lo puedo pagar porque aquí no entró. Nosotros hicimos ese, ese contrato, y el organismo no existía, por lo tanto, pues, el ayuntamiento que responde, no, pues sí. Pues, yo estaba, yo recito, que está en nombre del municipio, de la señora Marta de Nueva Cienes, si viene de los conceptos, que viene la proyección de la soma, los derechos de la posición, el meridó, y otros conceptos, así que sí, todos son. Así es todo. 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 preguntar al organismo, este, pues, no íbamos a tener ese dato, ¿no? Claro, solo me di a la tarea de, primero, que el organismo me diga, o diga más rápido. Entonces, el organismo me dice, nosotros, quedamos fuera, yo te lo regreso aquí como ayuntamiento, y ustedes determinan, entonces, el tesorero es el que me está solicitando como presidente, presentaselos a la comisión, y si la comisión no tiene ambiente, pues, entonces nosotros se lo tornamos haciendo, para que de ahí salgan juntos. Claro. ¿Verdad? A lo mejor diría, bueno, pues, nosotros le damos a, 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 a JEPA, le damos lo que nos dieron. Esta cantidad nos dieron, se la pasamos, pero ya no es suficiente, porque ahorita, un servicio de tomar, puede ser mucho más tarde. Sí. Entonces, le va a decir a JEPA, pues, ¿quién me pone, el, 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 el excedente, o sea, lo que falta? Así, pues, yo pienso que, que, el municipio se le debería, o el licenciamiento se tendría que hacer cargo, de pagar la totalidad de ese servicio, porque es, como digo, hace 15 años, que el dinero está aquí, y, y, bueno, pues, no es problema, que hayan tardado 15 años, de verlo, y, y, y ahora son de doble, o algo así. Claro. y, yo no sé, entiendo que Hacienda, o la comisión de Hacienda, tendrá que determinar, si le paga esta cantidad, o hace una adaptación, a las cantidades actuales, eso sí, yo no sé, pues, yo pienso que, porque, si le dice al usuario, está bien, si te va a tomar en cuenta, lo que dice, pero, tienes que dar, o tanto, no sé, yo entendí que el usuario, ya pasa, ya pasa, ya pasa, ya pasa, ya pasa, y el nuevo, el mismo, digo, lo que hemos escrito, el mismo, de suplicar, en este tema, claro, entonces, tendría, tendría que ser, obviamente, eh, adecuarse al, costo a cuartos. Que Hacienda, como la determinación, de, de trasladar, el coste del servicio, a C4, ¿no es lo que suplice, que? Así es. Bien, entonces, bueno, nosotros como comisión, nuestra tarea es, decir si estamos, o no estamos de acuerdo, en que se reconozca, y, este, emitir un, un termino, que se vea turnado, a Hacienda, para decir, si queremos, o si reconocemos, y queremos que proceda, o, ya lo vimos, y no estamos aquí. Gracias. No sé si alguien tiene los comentarios, o, no, no, no. Más tarde de mi parte, lo que estaba realizando, estamos, por ejemplo, el raro de pedazos, que es el mismo día, y es el 3 de 3, de Paraguay, y hay un hospital, y la firma no, la firma es igual, pero no coincide, exactamente, que se le pone, yo no sé cómo le hagan, la firma no, es el día, pero el 3 de 3, no se corta, la firma, la firma, la firma, y obviamente, pues yo no cuento con el dato, de quien, quien llevó a cabo el trámite, no, igual, entonces, pues ahí está. Pero, si se puede seguir, eso, o sea, irse al archivo, y si se sabe. Bueno, tiene que haber una firma, eh, vean. Definitivamente. Sí, o sea, yo no cuento con el dato, pero sí debe de ser. Sí, yo creo que la persona, de su derecho, tiene. Y este es un copia, el mismo, y la persona, de su original. Sí, son copia. Sí, son copia. son muy difíciles, pero, Este es el 3 de 3 y no sé cómo lo pagamos, dos conceptos, debajo fue nada más de uno, me refiero que los derechos, más o menos el del agua, ¿verdad? Sí, pero como, ya lo que vamos a jugar, el de PAPE, el servicio del agua, el servicio del agua, la comisión adrenalina, por ser así, yo sé cómo. Sí, se supone que el tu pagar es conjunto, ¿no? También pagas, haces un contrato y pagas el tu derecho a conectarte al trenaje. Sí, lo que quiero es que se le dieran plazos para pagar, que es un plazo de... Exacto. Hace igual el proceso, las que hicieron a los... Dos unidades. O sea, que ya se le estaban armando la forma de documento, no, 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 no. Sí, creo que ya tiene a la vez de hablar de una relación en el archivo. Claro. Y siempre hay, claro, así, como dice, tiene que haber un... Este no se hizo el mismo día, este está dictado. Es el mismo polo, 8208, 8208. Esto no se hizo, es el mismo. Sí, sí, pero los parales hay un... No está dictado. El 3 de 3. ¿Está duplicada la copia? El 3 de 3 hay 2 de 3. ¿Alguna también está duplicada? No, porque la misma... El 4 de 4 no es exactamente la misma ubicación. El 4 de 4 no es exactamente la misma ubicación. Todo lo que haya sido el papel pasando, todo el coche, no, no. Ya ha molido. El 3 de 3, supone que la persona ya ha parado. El 4 de 4 no es exactamente la misma ubicación. ¿No se hacen papeleta? ¿No se hacen papeleta en el ciclo oficial de Pablo? No. O sea, son los cubos. ¿Ese es la de los papeletas o los informantes que se ponen para los palos de la mano, en su momento? ¿No se tienen escudo de arma que se ponen? Bueno, ¿cómo se hacen en la dirección? Bueno, en su momento, ¿para cómo se hacen el escudo de Patricián? ¿Cuál es un recibo? No sé alguna observación en el acervo, o simplemente lo botamos y que le hacienda la detamina. Porque le tendría que ser el que lo mandamos y le hacienda la detamina, pero que se consigan todos los documentos. A ver, ¿qué dudas tenemos para que se complementen y ya turbárselo bien? Este documento es una copia, ¿eh? Este es una copia, este no es un doble, es un doble. Y esa información obviamente la está pasando haciendo, ¿eh? Por ahí podemos sumar doble y... No, claro. ¿Esta? Sí, 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 bien. No. No. A ver. Para que tengan las oportunidades. ¿Qué vengan? Porque ya ustedes ven los años. Sí. Sí, 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 es un doble. A ver, si alguien se le costa una electrónica, ¿no? A ver, si detectan las dificultades diferentes a ti. A ver. Rápido. Y luego, como es igual que el 3 del 3. A ver, se supone que deben de coincidir, ¿eh? El primero de febrero fueron 6101 que es la totalidad. Ok. ¿Sí? Si quieres checarlo. A ver. el primero de febrero que es el que me está pasando el temio aquí está pero entonces por lo que me presenta tesorería se lo desglosaron en uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos uno del 18 de abril con el folio 15.337 de 1.200 pesos otro del 13 de febrero con el folio 13.603 13.603 de 1.200 otro el 22 de marzo con el folio 14.563 de 1.200 otro el 18 de mayo con el folio 16.798 de 500 pesos pero este me rebota porque dice 20 de enero el folio 8.208 de 2.000 pesos me rebota porque si se hizo el trámite el primero de febrero pues el 20 de enero ¿el devoto? ¿el devoto? ¿el devoto? luego que mejor regresamos a los que no creíste ¿entendrías? ¿la tesorería? también pásame bien por sí yo creo que no con gusto reconocemos el tema pero están los elementos entonces parece bien que como acuerdo sea tenemos a bien reconocer siempre y cuando se nos aclare la información que es correcta porque aquí los números se ponen no coinciden o las fechas las fechas no coinciden con el tiempo del trámite ¿quién me apoya? ¿quién llegó a cabo el trámite? entonces serían así como los puntos principales y obviamente pues ya no lo vamos a poner hasta ¿quién tiene este dato? estamos revisando por eso decía la rígula ¿quién es la igual? está exactamente igual llenado rígula este y este también parece así Víctor ¿tú tienes eso? es correcto o sea ahí hay algo parece que sacan una copia para ver como que no la misma no es copia celeste y lo demás es exactamente igual entonces ¿qué hacen estos que hacer es igual a ver de ciencias ¿no? 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 ¿esto es el correcto? ¿no? 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 Entonces, bueno, este también está muy raro, porque este son dos, dos de tres, dos, dos de tres, pero uno que se firma y otro que se firma. Este es tres de tres, tres de tres, y aquí tienes más, la presa, tienes una higuera, y este es una bronca, este es una guapa, nada más que no está firmado. Entonces, es como una copia del, de este, es lo mismo que pasó en el otro, es una copia como este, nomás se firmó. El uno de tres también está igualito. No tiene firma. O sea, pues el intendente no se ha utilizado, eso de bien más. Pues sí, no es serio. Sí. Más que es una, y no es una copia que cada persona que está peleando. No, pero no, pero entonces es bien. Pero si veo el error en las firmas, porque es exactamente el mismo formato como si tuvieras, que es una copia textual y no de firmar, la persona sí es la misma que firma, nomás no está en el mismo lugar. Entonces no es más copia que el otro. Sí. Son más diferentes. La petición es un número. A ver, ¿qué? Si tuviéramos acceso o tesorería tiene acceso a los originales, pues igual se le hará un mando de alumno. Pues si uno trae un cubrebocas en esta cintilla, ¿Tiene el desarrollo? Mira. Verdad, no sé si tú le hará pero no es el cartero. A la mar, pero ahí. A la cuello. ¿No está parado? A la bien. Espera. Una engrapadora. Mientras. Yo lo utilicé de esos que, o sea, traje este porque se me hace más, como un técnico, pero el doctor se guante. ¿Qué? ¿Qué? No es el más igual y el más de tres, no es el más de tres. Ahora, ¿qué es lo que se le hará? Si no lo vemos. Ahora, no sé cómo se te hagan los bolitas. Y luego, mira, ¿qué pasa este doctor? Que dice, el total de toma 5601, cuando en realidad son 6,000... ¿Es más? ¿Es también un periodo que tenía que llegar a decir? 6.101 Abogado 2.000 Quedan 3 documentos de 1.200 O sea, por donde le veamos ¿No? ¿Qué crees que hace la tesorería ahí? Sí, que tesorería en los... ¿Qué tesorería? Sí Entonces, en primera instancia ¿Lo organizamos a mi tesorería? No, no sirvió No me acuerdo ¿Les parece bien? A favor ¿De que lo organizamos a tesorería? Sí, venga Para que quede claro Excelente Y le hacemos todas las aclaraciones que ellos quieran ¿Sí? Entonces, pasamos al punto número 4 Punto número 4 Un punto número 4 No sé si alguien tiene algún punto ¿Más comentario? Eh... Nos seguimos en el... Nuestro proyecto Para las clases trabajadoras de San Julio de Gas Vamos a... Voy a revisar este... Para... Que en su momento se pueda donar el terreno A las personas le cortan por ellos En unos dos meses en un momento Para poder hacer la aclaración Bueno, tiene la aclaración Tiene la aclaración Pero ya estamos... Estamos a la espera de que esto suceda Vamos a hacer la aclaración directamente del ASTEPO Si bien, pues... Si bien, pues... Para hacer la aclaración Y ya estamos... Con los cuales se... Que se quede ingresar... Si bien, pues... Si bien, pues... Si bien, pues... Oye... ¿Qué es esto? Muy bien Pues... No sé si alguien más tiene algún punto, Dani No No Bueno, pues... Entonces... Pasamos al punto número... Siete Perdón Cinco Perdón El punto cinco Era el otro Perfecto Entonces... Siendo... Las... Quince horas con veintiún minutos Minutos del día lunes 6 de junio de 2020 Damos por terminada esta sesión de la Comisión de Edilicia De Agua Potable y Sanidad Muchísimas gracias Entonces, pues... Ya... Quedaría eso, ¿no?